Te acepto como vengas, te reto a acompañarme Desagradable y fría, fea y tan despiadada Al fin y al cabo ya, estoy acostumbrado No puedes sorprenderme, me estés acompañando Desde hace mucho tiempo vivo mi vida solo Hablando con mi sombra y con mi propio yo Mis heridas están con el tiempo curadas Los golpes y martirios ya no me duelen nada Me siento en una plaza, te encuentras a mi lado Y al llegar a mi casa, también te encuentras tú Y luego al acostarme, te siento como gozas Abriéndome la fosa, porque tú eres mi cruz Por eso es que te quiero, amiga soledad Por eso es que tú eres mi única verdad Porque tú eres sincera, no me abandonas nunca Por eso te prefiero, amiga soledad Porque tú eres sincera, no me abandonas nunca Por eso te prefiero, amiga soledad Te acepto como vengas, te reto a acompañarme Desagradable y fría, fea y tan despiadada Al fin y al cabo ya, estoy acostumbrado No puedes sorprenderme, me estés acompañando Desde hace mucho tiempo vivo mi vida solo Hablando con mi sombra y con mi propio yo Mis heridas están con el tiempo curadas Los golpes y martirios ya no me duelen nada Me siento en una plaza, te encuentras a mi lado Y al llegar a mi casa, también te encuentras tú Y luego al acostarme, te siento como gozas Abriéndome la fosa, porque tú eres mi cruz Por eso es que te quiero, amiga soledad Por eso es que tú eres mi única verdad Porque tú eres sincera, no me abandonas nunca Por eso te prefiero, amiga soledad Porque tú eres sincera, no me abandonas nunca Por eso te prefiero, amiga soledad No me abandonas nunca Gracias por ver el video.